Bueno, ahora vamos a empezar a caminar por la peatonal, peatonal de Ciudad Real. Y te cuento también, aquí tenemos un cartelito que te indica cuántos minutos quedan los distintos lugares que se pueda visitar. Mirá, te los voy a mostrar. Ahí está, mirá, te lo voy diciendo por si no lo ves. Tenemos la iglesia de San Pedro a un minuto, el museo de Don Quijote a diez. Después tenemos también por ahí las oficinas, oficinas de turismo que quedan por allá. Museo Provincial a tres minutos, caminando o andando, como le dicen acá. Después tenemos la Catedral del Prado a cuatro minutos. Museo Municipal López a cuatro minutos. El reloj, ese está bueno, de Carrilión. En este caso hasta un minuto está cerquita, vamos a ir ahí primero. Y junto con la iglesia, que también está cerquita de aquí. El Palacio de Disfrutación está a cinco minutos y a quince minutos la Puerta de Toledo. O sea que la Puerta de Toledo es una de las que más lejito está dentro de este lugar. Así que bueno, vamos a empezar a visitar distintos lugares, como ya le he mencionado anteriormente. Y vamos a caminar un poquito por la peatonal para dirigirnos a todos estos lugares que habíamos mencionado desde el cartel de señalización. Nos vemos en estos lugares.